¡Cambela! Fuego, fuego en mi corazón ¡Fuego! Fuego en mi alma ¡Fuego! Fuego en mi corazón ¡Fuego! Mi amor por ti es puro fuego ¡Cambela! ¡Fuego! Felizmente hoy no vencerá ¡No, no, no! ¡Fuego! Mi amor por ti es puro fuego ¡Fuego! 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 Fuego es mi amor por ti ¡Fuego! ¡Fuego!